...con el presidente para hoy día, había una conversación... Sí, en realidad tuvimos un encuentro con el presidente hace unos días y yo le invité a que hoy fuera a la Videna y el presidente ha usado la prensa como medio para avisarme de que no podía venir así que lo lamentamos porque su presencia la otra vez fue muy linda, fue muy simpática y creo que de alguna manera muestra unidades, pueblo, gobierno y fútbol. ¿Qué se senten se consideró una de las personas más importantes en el deporte? ¿Una de las personas más poderosas aquí en el peruano? Eso es mentira. Si yo tuviera poder haría tantas reformas que ustedes no estarían acá, estaríamos viendo otras cosas. No tengo ningún poder. Si tuviera poder haría todas las reformas que el fútbol peruano necesita hacer, pero no lo puedo, todavía no puedo. ¿Como técnico es la primera vez que le toca vivir todo esto en un país? Sí, sí. ¿Y qué es lo que se quiere tener? No, he estado, he dirigido otra selección y he estado en cuestiones culturales, nacionales y son cosas muy bonitas. Lo que pasa es que Perú vive un momento muy especial. Es un momento histórico para todos los peruanos. Salir de los conflictos del fin del siglo pasado, iniciar una nueva etapa de progreso económico y de desarrollo social y estar acá en este momento, la verdad, me llena de orgullo y agradezco la oportunidad que Dios me da de poder acompañarlos en un proceso de crecimiento económico, cultural, que pone a Perú en un plano importante en el mundo. Habladas de costas, sierra y selva, y nuestra selección tiene costeños, serranos, selváticos, y por ahora la gente habla de los cholitos, ¿no? Parece que el partido en Quito es clave para ellos. Sí, el aporte de los que tienen esa adaptación a la altura siempre es importante. De hecho, por algo los hemos convocado, algunos no los hemos convocado, pero algunos están presentes. De todas maneras, hay estrategias para diseñar el equipo y la información que vamos a recoger ahora en Arequipa probablemente nos dé un poco más de luz sobre el tema, ¿no?